¿Qué tal, queridos amigos? Soy Alejandra Ábalos y estoy muy contenta de saludarles y felicitar a todas las personas que ven el programa Noche Mexicana a través de Influencia TV. Estoy estrenando un nuevo material discográfico que espero que les guste. Es la canción México en la piel en un nuevo arreglo musical 2020 con cinco versiones diferentes, incluyendo la versión de pista y coros para que todos ustedes celebren cantándole a México en sus fiestas patrias. Los quiero mucho, gracias por todo el apoyo y como siempre por el cariño a través de los años siguiendo mi carrera. Los quiere su amiga Alejandra Ábalos.